La relación social, ¿esto qué quiere decir? La relación del amor entre hombres y mujeres, pero quiere decir también la relación en la lucha por el trabajo, la relación, por eso, por eso que se llama la relación social, por la plusvalía y el plusvalor. Es un esponje de cosas, ¿no es cierto? No, no, es un pedazo de la verdad. Y la verdad, dicha por Estados Unidos, en la guerra, dicha por nosotros, los hombres y mujeres de los continentes subdesarrollados, del continente subdesarrollado, sabemos decididamente, decididamente que la gran fuerza que es capaz de corregir esto, de producir un cambio realmente diferente, es el amor. Qué cosa simple, ¿verdad? Es que es así la verdad, esta es así, simple, la verdad. Barzo Espinosa, él que fue echado de la sinagoga porque era panteísta, panteísta porque había pensado en Dios y la naturaleza, había divinizado a la naturaleza o había naturalizado a Dios. Claro, mi atrevimiento llega más allá, construye una relación distinta. Esta relación distinta está directamente sostenida por la relación entre los seres humanos. Hagan la fuerza posible para que en lugar de decir seres humanos, digamos hombres y mujeres. Porque cuando uno dice ser humano, parece que está utilizando el masculino. Lo está utilizando. Las palabras están diciendo que la fuerza del género está en el hombre. La mujer, que aguante, que espere, que cuida a los hijos. Estoy hablando de un episodio de ahora, de este instante. ¿Saben de qué estoy hablando? Del dominio. Estoy hablando del poder. Estoy hablando de la política. Y Barça Espinosa nos enseñó eso, enormemente eso, brillantemente eso. A mí me enseñó a darme cuenta, ahí me parece que comprendí alguna de las cosas del peronismo. Ahí es donde empiezo a darme cuenta qué significaba para mí el peronismo. Ahí es donde empiezo a darme cuenta del sentido de la pluralidad y el sentido del plural. Y eso que hoy parece una nimedad, no lo es. Es una verdad. Esa es la cosa. Es una verdad. Y la verdad no está en la guerra. La verdad está en la democracia. Pero, ojo, cuidado, queridos compañeros, sáquese de cima el clientelismo y el populismo, que son dos sombras que vienen a oscurecer el sentido de la democracia. Pero no es el sentido de la guerra el que vamos a defender. No. De ninguna manera. Obama está queriendo matar esta misma noche o mañana a la mañana 46.000 nuevos soldados a Zbalistán. es parte de la realidad. Sí, pero no es la realidad que nosotros queremos conjugar. La realidad que nosotros queremos conjugar está directamente relacionada con la paz, con la democracia. sin populismos. No, el populismo la ennegrece. Tampoco es clientelismo. No nos sirve. No sé si la presidenta le puso los 180 pesos al chico que nace como una de las fórmulas de la democracia. Es posible. Pero también es posible que esté allí la sombra de esta del clientelismo, la sombra de esta del populismo. Bueno, es hora de decirles que tengo más o menos las 50 páginas para hablar con ustedes. Pero será otro día. Hoy quiero decirles casi como el final. Es el final. Sobrevuela en esta sala ese espíritu magistral formidable, humano, realmente, realmente humano, de ese genio del socialismo nacional, ese genio del sindicalismo nacional que se llama Raimundo Hongarro. En nombre de él, vedando por su salud, tratando de que lo que está pasando no llegue a mayores, les pido, por favor, que cada uno de nosotros, en la iglesia que sea, en el lugar que les parezca oportuno, junten sus manos, apriétense entre ellas y digan, ojalá la salud vuelva a semejante héroe civil que se llama Raimundo Hongarro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.